Pero eso ya se verá, si yo quiero ser candidato a jefe de gobierno, sí, sí quiero ser candidato a jefe de gobierno, sí la voy a buscar, creo que se está dando un fenómeno abajo importante y no estoy buscando que me apoye ni Andrés Manuel ni Marcelo, sino espero que sea con la fuerza la gente que sea en la candidatura y si no se da tampoco pasa nada porque yo voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo, que es cualquiera me hubiera dicho que todo lo que hago en la Cámara no lo hiciera porque eso sería suicida políticamente y miren que no es así, y miren que no es así, pocos políticos pueden venir entre ustedes a plantear los puntos de vista y ser tratados con consideración y con respeto, pocos pueden hacerlo, entonces mañana es más, no se pierdan la sesión de mañana, les adelanto, voy a llevar 382 rosas rojas, no son para esa diputada majadera que no la sabe valorar, frente a una respuesta caballerosa, me insulta y yo caballerosamente le regalo flores y las rechaza y dice que le estoy pidiendo disculpas, ahora resulta que me ofende y yo soy el que estoy, fíjense, yo soy el majadero y los invito a que vean la nota de reforma del domingo pasado, no este del anterior, me dice, perdón estoy en la escuela pero eso dice, me dice, puto, textual, esa diputada del PAN que se dice gran señora y muy educada y de la aristocracia poblana, le dice su ayudante, en este momento el diputado Ferraz no le está pidiendo que te disculpes por las ofensas que le has proferido y dice, que puto, esperó a que le saliera para decirlo, que educada mujer, que preciosa es y yo soy el majadero, imagínense que yo dijera eso, me acabarían la carrera política, me liquidarían y a ella le celebran todas sus majaderías, pero además el día que se dio el debate, yo subí cuatro veces más después a tribuna y los hice olvo y no sacaron los medios, nada, una diputada del PRI que hizo una defensa hermosísima en mi persona, nada, lo único que sacan son los gritos de esta mujer, y todavía hay quien dice, por fin alguien lo puso en su lugar, bueno, está bien, la verdad, decía un amigo mío, la justicia cojea pero llega, y la verdad se tarda pero también se asoma, ¿no? Entonces yo de eso no me preocupo de su parte de las campañas permanentes, finalmente, finalmente ya estamos en el tiempo, cierro, Andrés Manuel acaba de presentar su nuevo proyecto de nación y dijo que iría regresando paulatinamente al ejército, a los cuarteles, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos un compromiso de lucha contra el narco, pero creemos que debe respetarse el marco constitucional, las fuerzas armadas no están entrenadas para hacer policía, no saben hacer esa función, ellos están preparados para otra cosa, y me parece que es un error gravísimo mantenerlos en las calles. Quiero volver a agradecerles muchísimo su interés, muchísimo su asistencia, y nos vamos a estar encontrando, nos vamos a estar encontrando, y recuerdo que muchos de ustedes van a asumir compromisos de confirmación y de cambio por el país. Muchísimas gracias por su interés. Muchísimas gracias. Gracias.